7 Grandes Propiedades y Beneficios del Jengibre Durante siglos se usó en la dieta típica de distintas culturas, gracias a sus propiedades naturales y de carácter nutritivo. Aumentar la temperatura del cuerpo en la gente friolera, el jengibre es una raíz de planta con múltiples beneficios para el cuerpo y para la salud en general. El jengibre ayuda a evitar náuseas y mareos durante el embarazo, esos solo son algunos de los beneficios de este alimento. El jengibre es normalmente confundido con la cúrcuma por su forma e imagen, lo cierto es que están estrechamente relacionados junto con el cardamomo. El tallo subterráneo de la planta de jengibre se conoce como la raíz de jengibre y es muy conocido por sus propiedades medicinales. Beneficios y Propiedades del Jengibre Ayuda a la buena función cardiovascular El jengibre ha ganado interés también por su potencial para tratar varios aspectos de las enfermedades cardiovasculares. Se han demostrado en datos in vitro y en animales los efectos antiinflamatorios, antioxidantes, antiplaquetarios e hipotensores de este condimento. Pero los ensayos en humanos aún no son concluyentes. Promueve la actividad anticancerígena El jengibre ha suscitado un gran interés por las posibilidades aplicaciones terapéuticas de esta raíz y sus componentes para la prevención del cáncer. Esta capacidad estaría relacionada con la presencia de numerosas sustancias fitoquímicas, dietéticas y medicinales. Se ha estudiado por ejemplo la eficacia del jengibre para prevenir el crecimiento de varios tipos de cáncer como linfoma, colorectal, de mama, de piel, hígado y vejiga. El jengibre alivia la inflamación. La inflamación originalmente es una respuesta autoinmune y saludable a lesiones e infecciones, pero se cree que la inflamación crónica contribuye a afecciones como obesidad, diabetes, cáncer y enfermedades cardíacas. El jengibre alivia los dolores menstruales. Desafortunadamente existen efectos secundarios como el dolor, calambres y dolores de cabeza, asociados a la menstruación en muchas mujeres, mientras que muchas acuden a medicamentos de venta libre para aliviar los síntomas. Algunas alternativas naturales como el jengibre puede resultar igual de útiles. El jengibre ayuda al sistema digestivo. Una de las propiedades más destacada es su capacidad para apoyar la salud digestiva y prevenir problemas como la indigestión o dispexia, tránsito lento, lo cual suele generar dolor, acidez estomacal, plenitud e incomodidad. El jengibre bloquea las infecciones bacterianas. Además de tener propiedades antifúngicas, el jengibre es un gran antibacteriano, efectivo contra infecciones del tracto urinario. La neumonía o la bronquitis, entre otros. El jengibre regula los niveles de azúcar en sangre. Todos sabemos que los altos niveles de azúcar en sangre causan muchos síntomas negativos, llegando a la posibilidad de causar problemas como la diabetes o el daño a nervios. ¿Cuál es la mejor manera de tomarlo? Consumir jengibre de manera habitual y hacer posible de manera diaria. Aportará excelentes beneficios para nuestro cuerpo y la salud. No es muy relevante cómo se tome la planta, pero sí existen diversas formas al gusto del consumidor. Fresco o crudo, en polvo o en té, o licuándolo en forma de bebida. ¿Qué personas que por nada del mundo deben consumir jengibre? Las personas que no deben comer jengibre tienen que tomar en cuenta si están presentando alguna condición médica o tomando algún medicamento que puede ser contraproducente al combinarse con esta raíz. Mujeres embarazadas no deben consumir jengibre. El jengibre contiene estimulantes que pueden ocasionar contracciones prematuras y provocar un parto prematuro. Quienes tomen ciertos medicamentos no deben consumir jengibre. Las personas que no deben comer jengibre son aquellas que estén bajo tratamiento de anticoagulantes y betabloqueantes. Pacientes con diabetes no deben consumir jengibre. Esta raíz reduce el azúcar en la sangre y como tal es excelente para la diabetes tipo 2. Sin embargo, las personas que toman medicamento como la metformina e inyecciones de insulina puede ser contraproducente. Si te vino la menstruación, no debes consumir jengibre. Algunas mujeres experimentan un sangrado menstrual extra al tomar el jengibre de una forma intensiva. El jengibre es un vasodilatador, así que cuando se toma en cantidades elevadas puede aumentar el sangrado durante la menstruación. Personas con bajo peso no deben consumir jengibre. El jengibre ha demostrado ser un supresor del apetito, estimula el metabolismo y quema grasa. Así que si tu objetivo es aumentar masa muscular y peso, olvídalo. Antes de consumir este o cualquier alimento natural, debes consultar con tu médico de confianza. Recuerda que todo en exceso es malo. Muy bien, espero que este video de las 7 propiedades y beneficios del jengibre sea de gran ayuda para tu salud y empiece a consumirla hoy mismo. Si te gustó este video viral, por favor compártelo con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Muchas gracias por mirar siempre todo nuestro contenido original. Hasta luego mis queridos amigos y amigas.